Ganaderos de Ceres realizó el remate especial de Invernada por los 54 años de actividad comercial. En esa oportunidad, el presidente de la entidad, Henry Manacero, y el gerente Javier Caporno, destacaron el rol que cumple la cooperativa en la sociedad. 54 años, que no es poco. Yo tengo a mi papá que fue parte de la comisión y hoy no está más en vida, pero bueno, estaría orgulloso, así como tengo compañeros que sus abuelos iniciaron y los padres también, así que bueno, sí, la verdad que para todos es una fiesta. Henry, y justamente, ¿qué significó para tu papá en aquel momento Ganaderos de Ceres? Y bueno, fue esa unión que tuvieron que hacer porque no podían comercializar la hacienda, porque, o sea, no había. Entonces se juntaron y formaron esto de a poquito y la verdad que hoy más de uno nos sorprendemos del crecimiento y la expansión que ha tenido, ¿no? La verdad que asombroso. Todo un orgullo para lo que es para Ceres y para la zona, ¿no? Enrico, vengamos que 54 años de historia con muchas familias y gente que pasaron por aquí, significa también que siempre se cumplió la palabra que no es fácil y pagar cuando están los vencimientos, ¿no? Vos estás tocando un tema fundamental. Hoy hice un poco hincapié que es tan difícil conseguir gente para que forme una comisión, para que se involucre todo. Hoy estamos un grupo de gente que colabora, que no es fácil hoy estar en una empresa porque a nosotros como productores esto nos sobrepasó. Tenemos que capacitarnos, estar a la altura. Y la premisa nuestra es de cumplirle al productor. Acá no hay grises. Acá los kilos que se traen son los kilos de productores que se traen. Se respeta todo muy bien. Los pagos se tratan, no se tratan, se hacen como se deben, se cumple. Y bueno, la verdad que tenemos un equipo de trabajo excelente. Que tiene impuesta la camiseta y yo creo que nosotros, si bien aportamos lo nuestro como directores, pero ellos son la parte fundamental porque tienen la camiseta, son chicos que arrancan a las 5 de la mañana. Y son las 2 y media, 1 de la noche y andan a las vueltas. Y así es durante toda la semana, a veces con 3 remates por semana. De televisado pasan a físico y de físico se van al campo y así, 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 así. Por eso el ganadero creció mucho en la cantidad de empleados también. Así que la verdad que la confianza que tienen los productores, los que vienen a comprar y los frigoríficos, que sabés que les mandás algo que siempre está bien, es fundamental. Eso yo creo que, aparte de todo el sistema que está armado acá, ellos son fundamentales porque confían en la firma que las cosas se hacen bien. Por otro lado también, la televisación y Canal Rural es parte de esto, fue fundamental para ganaderos de seres, para trascender todo el negocio en sí, ¿no? No, no, ni hablar, ni hablar. Hoy las redes y el tema de la televisado fue fundamental. Hoy nosotros cuando arrancó Canal Rural con los televisados pensábamos, esto va a funcionar, el gringo le va a gustar comprar por una pantalla y hoy está creciendo a un nivel que hasta por ahí tenemos miedo que algún día se terminen los físicos porque el televisado hoy acortó distancias, acortó, fue importantísimo la verdad que sí. Hoy estamos en un día muy especial para la cooperativa, cumplimos 54 años y bueno, lo queremos un poco homenajear y festejar a través de un programa que empezó hoy a la mañana con charlas junto con la agencia del INTA de Ceres. La primera charla tiene que ver con todo lo que es calidad de captación de agua, NAPAS, al cargo de, que estuvo a cargo de Rubento Solini, un geólogo bastante prestigioso de INTA Rafaela y después con la parte de mantenimiento de molino y bombas eléctricas, bombas solares, a cargo de la gente de Mantovani, de los hermanos Mantovani, la fábrica de molinos. Hoy en el remate destacamos que tenemos una consignación de casi 4.000 cabezas, donde tendremos 1.200 terneros, 500 novillos, 1.100 terneras, vientres, vaquillonas preñadas, novillitos volando, así que una diversidad de categorías que bueno, desde ya agradecemos a todos los que consignaron y realmente confían en la firma y desde ya agradecer a todas las instituciones que nos apoyan, a todo el grupo de trabajo, el equipo de trabajo de ganadero, tanto a sus empleados como representantes y al consejo directivo que día a día marca el rumbo de esta institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!